¡Hola Minibriks! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, sean bienvenidos a un nuevo video. Oigan, pues ya vieron en el título del video, hoy vamos a hablar sobre algunos productos de Lego que tal vez, solo tal vez, no sabías que existían. Así es que los invito a ponerse cómodos, pero sobre todo a activar la campanita, suscribirse, es lo que más me ayuda a seguir haciendo este tipo de videos. Ahora sí, basta de tanto bla bla bla, vámonos con los productos de Lego que tal vez no sabías que existían. ¡Arrancamos! Iniciemos por el principio. A lo largo de la historia, Lego ha hecho inmensas creaciones, algunas espectaculares y otras, meh, no tan buenas. Pero a mí me gusta recibir las buenas noticias primero, así es que vámonos a iniciar este top con un producto que creo que todos conocemos. Sí, vamos a empezar facilito. Los llaveros. Existen de muchas, de verdad, muchas líneas, hay una infinidad de ellos. Siempre considero que es bueno que tus llaves tengan algo de estilo y que mejor si es con algo tan distintivo como Lego. Créanme, amigos, amigas, yo cada que saco mis llaves o que muestro mi mochila, que también ahí traigo un llaverito colgando, y alguien los ve y me dice como que, ¡ah, no manches! ¿Dónde lo compraste? Está muy bonito. Y es como, ¡híjole! Si supieras que yo cada que voy a una Lego Store veo ahí en la caja 300 de ellos y me dan ganas de llevármelos todos. Pero luego recuerdo, pues solo tengo una mochila y solo tengo unas llaves, tal vez con dos es más que suficiente. Lo importante aquí es que intento elegir mis personajes favoritos. Puede ser Spider-Man, puede ser Darth Vader, puede ser alguna tortuga ninja, lo que sea. La neta, créeme, si tú llegas a conseguir uno y traerlo ahí adornando tus llaves, tu mochilita, tu chamarra, tu lo que sea, vas a notar como las personas te lo chulean. La neta, la neta, sí te lo recomiendo. Es una gran manera de decirle al mundo, ¿sabes qué? Yo soy un fanático de Lego y lo muestro con orgullo. Ahora, el siguiente producto que Lego extrañamente sacó a la venta fue nada más y nada menos que... Un salero y pimentero. Quienes ya tengan un rato en el canal sabrán que hace como un año hice un video mostrándolo, pero hay muchos miembros nuevos y sé que esto no es tan común, porque uno cuando piensa en Lego piensa en juguetes. Sin embargo, aquí los tenemos, son en forma de brick de uno por uno, de color blanco y color negro. Pero, spoiler alert, sí, el blanco va perfecto con la sal y el negro va perfecto con la pimienta. Sin duda este es un producto adecuado para todos los fans de la cocina, porque mira, habrán saleros que de metal, que muy acá, no, 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 perdóname, pero si yo llego a una cocina y veo estos de Lego, sí digo, hermano, tú eres de los míos. Como que le da onda, tal vez le da un mejor sazón a la comida, no lo sé, pero sin duda se ven chulos. Y que creo que si hay alguien aquí apasionado, que le guste la cocina o la repostería, lo que sea, créeme, créeme, créeme que los necesitas. Muy bien, continuemos ahora con un juego de mesa. Miren, yo sé que han existido muchísimos juegos de mesa, los hay de Hobbit, los hay de muchos de Star Wars, incluso de temas originales de Lego, hay muchos, muchos juegos de mesa. Pero, ¿acaso sabías que hay uno que simulaba mucho o intentaba ser como el famoso adivina quién? Pues, lanzado por primera vez en junio del 2016, era un set común, armable, solo que este contaba con dos planillas y en ellas había minifiguras interesantes. Yo lo considero como una gran alternativa para jugar con un amigo, siempre, miren, si habrá adivina quién de los Simpsons, el clásico y lo que quieras, pero perdóname, aquí como dije con el cerebro y pimentero, si tú sales con un adivina quién de Lego, sin duda alguna, todas las miradas van a ir hacia ti, porque es algo que destaca sobre el resto. A ver, insisto, es un producto que muchos no saben que existe, y si tú llegas con tus compas y lo sacas para jugar, sí se van a sorprender. Sin embargo, y para desgracia de Lego y los coleccionistas, terminó fracasando. ¿Tú llegaste a tenerlo? Si es así, por favor comenta. ¡Eh, minifigs, yo tengo el adivina quién para presumirme! ¡Eh, tódate! Yo no lo tuve en mi colección, me hubiese encantado. También, de hecho, existía un ajedrez, pero creo que ese es más común, porque hay hasta de Harry Potter y todo. Creo que el juego que más destaca de todos es el adivina quién por las minifiguras. Si tú lo tenías, presúmalo en los comentarios. Ahora, si bien hay juegos de mesa con los que puedes estar tranquilo, ahí sin tanto movimiento, lo cierto es que también hay otros que te incitan a estar ahí en acción, moviéndote todo el show, y ese es el caso de nada más y nada menos que el juego de la mismísima NBA. Así es, amigos, este simulaba hacer una cancha con sus pequeñas bancas, sus jugadores y, por supuesto, las canastas. ¡Uy, el balón, el balón! Y además de todo, lo más increíble es que era armable y jugable de verdad. Sin duda, algo que los amantes del básquetbol necesitan en su colección, porque seamos honestos. El fútbol es el deporte más famoso, y de este ya tenemos algunos juegos como este que también se jugaba, o el futbolito directamente, que fue... ¡Uf! Ese set sí me encanta, lo recomiendo ampliamente, pero no muchos sabían que existía esta modalidad de juego, solo que con básquet. Ahora sí, continuamos con un juego de mesa con el que LEGO, sí, tengan cuidado, porque se pudo haber metido en problemas legales. Es un claro plagio, o bueno, una clara reinterpretación al estilo de LEGO del famoso Pictionary. Así es, muy creativos, es nada más y nada menos que el Pictionary. Un juego donde básicamente tenías que armar distintas cosas, evidentemente con cartas de por medio y un dado. El objetivo era que la otra persona adivinara lo que estabas construyendo. Sí, efectivamente, tal como lo haces con un Pictionary normal. Con este juego de mesa LEGO intentaba competirle a los títulos más famosos, pero adivinan qué. Por desgracia, de verdad, por desgracia, al LEGO no le funcionó tan bien. Y aquí un pequeño dato curioso que me contaron unos amigos que saben mucho sobre el tema de juegos de mesa. Pictionary fue el principio del fin, ya que tras su fracaso LEGO dejó de entrarle, de animarse. Ya no le gustaba tanto sacar juegos de mesa, es por eso que a día de hoy ya no se ven tantos en las tiendas. Buenas tardes. ¿Cómo le va, señor? Ahora, LEGO también se fija en los momentos importantes de la vida de las personas y seguramente a ti en tu cumpleaños algún día te han regalado un producto de LEGO. O por lo menos han querido, no importa si es de otra marca, lo que sea. Seguramente, si tú eres fanático de LEGO, en algún cumpleaños te habrían regalado un set o una minifigura. Por lo que el siguiente producto es ideal para esas ocasiones, es justamente un pack de construcción de cumpleaños, perfecto para regalarle a un amigo constructor, a un minibrick. Miren, está muy muy sencillo. Este set incluye una minifigura con el torso exclusivo para que el cumpleañero se sienta especial. Es decir, es algo así como personalizable. Y, híjole, amigos, si a esto lo combinas con la botarga del pastel de cumpleaños y das así dos regalitos en uno, no, 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 no. Sería algo muy muy bonito. Un poco siguiendo por esta línea, digamos como el dato 2.0. LEGO también llegó a ser de pastel de bodas. Sin duda alguna, el día que yo me case, este set será el recuerdo para los invitados. O cuando menos, será el detallito que va en la cima del pastel. Si tú tienes algún amigo o lo que sea, amiga que se casa pronto, créeme que si tú llegas con esto el día de la boda, te van a agradecer mucho por tremendo regalazo. Ahora sí, continuamos con el siguiente dato. Probablemente te han pedido en algún momento de tu vida que firmes algún documento importante. Esto puede ser desde tu identificación oficial, tu boleta de calificaciones, tu certificado de bla, 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 bla. Hay muchos documentos importantes que uno firma a lo largo de su vida. Sin embargo, hay una buena manera de hacerlo. La manera más elegante, más fina. No es con una pluma Mont Blanc y de $15,000 dólares. No, 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 nada de eso. La mejor manera es con este producto que LEGO nos regaló. Son estas plumas. Sin duda tienen muchísimo estilo y son muy funcionales. Además de poderles colocar tu minifigura favorita. O sea, imagínate que tú vas a firmar el contrato de tu casa, llegas con tu plumita que en el tope, o sea, hasta arribita, trae tu costum o sea, firmas contigo mismo. No, 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 manches, ¿para qué te cuento? Algo del otro mundo. Y si bien existen muchas plumas que ha hecho LEGO, pequeño paréntesis, estas de sable de luz también están, híjole, son de otra galaxia, están muy, muy buenas. O algunas que tal vez no están tan chidas como esta vez que LEGO se aventuró a hacer unas plumas así de Star Wars que honestamente a mí no me gustaban. Lo cierto es que con las que les estoy contando ahorita llegaron a la perfección. Creo que son las mejores, están finas, están bastante bien. Así es que si tú próximamente tienes que firmar algún documento importante, créeme que con estas vas a llegar tirando facha. Continuamos con un producto que tal vez algunos sí tengan en su colección. Si tú alguna vez has querido proteger tus minifiguras de la mejor manera posible, que creo que todos lo hemos querido, o sea, nadie quiere que su colección se maltrate. Estos cases de LEGO son para ti. Existen de distintos colores y distintos tamaños. Son la manera oficial que LEGO nos da de cuidar nuestras minifiguras. Yo personalmente tengo varios donde exhibo mis minifiguras más caras y si bien sí considero que son algo costosillos, de vez en cuando los ponen al 40% de descuento en Amazon y ahí quizás valdría echarle un ojo. Insisto, no puedes tener toda tu colección en cases porque sale muy caro. Bueno, solo si eres muy rico sí, pero no es el caso de la mayoría de nosotros. Sin embargo, uno de ocho, mira, para cuidar tus figuras más chulas, más chidas, más raras, sí te lo recomiendo muchísimo. Y ya por último, para cerrar este top. A ver, pondremos en este lugar algo que yo personalmente, de hecho me atrevo a decir el único que personalmente no sabía que existía. Porque sí amigos, aunque me dedico a hacer videos de LEGO, lo cierto es que esta marca, la gran L, día con día me sigue sorprendiendo. Se tratan de disfraces de LEGO para niños y sobre todo adultos. A ver, yo cuando era niño no tenía acceso a figuras LEGO, eran bastante costosas para ese momento o para la economía familiar. Sin embargo, no saben cómo me hubiese encantado que una de mis fiestas de cumpleaños estuviera tematizada de LEGO. Yo llegar acá con mi disfraz es algo muy, muy bonito. Yo sí sabía que existía ropa así con Emmet, con Batman, con lo que sea, pero como tal los disfraces nunca me ha tocado ver uno en persona. Ojalá algún día encuentre uno de mi talla y si sí, créanme que lo voy a comprar. Pero ya sea para cumpleaños o para Halloween, la neta llegar disfrazado de LEGO sí siento que te va a dar todo un estilazo. Igual que como hicimos hace rato, si tú lo tienes, pero eso muere en los comentarios, ya vi que hay de vampiro y de muchas cosas. ¿Tú tienes alguno de estos? Pues muy bien amigos, con eso hemos llegado al final de este video. Cuéntenme qué tal les pareció, cuántos de estos productos ya conocían. Yo sé, habrá personas que sí los conozcan todos. Este es como el nivel, llamemos, medio fácil. Si a este video le va bien, con gusto traemos una segunda parte, pero a nivel medio difícil. Si tú tienes o conoces algún otro producto que consideres que es raro y que no la mayoría conocen, déjalo también aquí abajito en la cajita de comentarios para la parte 2. Ahora sí, sin nada más que decir, me despido. Espero que hayan disfrutado el video. Si es así, recuerden dejar un like y sobre todo suscribirse y activar la campanita. Es lo que más me ayuda a hacer este tipo de videos. Ya somos más de 650 mil suscriptores. Es una locura. De verdad, muchas, muchas gracias por todo el apoyo. Los quiero un montón. Yo seguiré trabajando por traerles el mejor contenido posible para entretenerlos lo más que pueda. Gracias por permitirme ser parte de sus días. Ahora sí, antes de que me ponga sentimental, no me queda mucho más que agregar. Nos vemos en unos días en un próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias!